Bueno, y por cierto, hablando de la vacuna, en esta conferencia que se dio a, que se realizó ayer aquí en Jojutla para dar a conocer este operativo, ahí el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, dijo que ha insistido en que traigan la vacuna a Jojutla, pero no se ha podido. Ayer confesó que ya las autoridades le dieron una lucecita, una luz de esperanza en que pueda llegar a Jojutla la vacuna anti-COVID. Nosotros no hemos dejado de insistir en la vacuna, la verdad es que es un tema en donde hemos hablado con el gobierno federal, hemos hablado con los delegados estatales, con los secretarios, sabemos que no es un tema que dependa del gobernador, sin embargo hemos hablado también con él, pues para ver de qué forma nos pueden ayudar, dado que Jojutla es una ciudad turística, es una ciudad poblacionalmente de mucho riesgo, desgraciadamente pues no nos han dado todavía la respuesta positiva, sin embargo nos dicen, o al menos ayer hubo una luz de esperanza de que ya en próximos días se está tomando en cuenta Jojutla, quiero mencionar que las políticas que hicieron a nivel nacional o de definición fueron en primer lugar los municipios que tenían comunidades indígenas. ¿Qué le parece? El criterio dice fue primero comunidades indígenas y quizá el gobierno federal ya no sabe que Sosocotla, donde hay comunidad indígena, ya es municipio y por eso las mandaron a Puente de Ixtla, y la gente de Sosocotla, ahí cerquita no la recibió, fue Puente de Ixtla, también en Temitsco, donde ahí sí hay dos poblaciones, luego Tepoztlán, donde hay también, así como que pues supuestamente ese es el criterio, ese es el criterio que dijeron que están aplicando, vamos a ver, dice el alcalde, ya nos dijeron que ya, ya vienen al municipio de Jojutla, y aprovechamos para decirle a todas las personas que se están preguntando, que nos han preguntado que para cuándo les reiteramos, y ahí está la versión del alcalde, no hay fecha, solamente hay posibilidades, ahora de que van a llegar, van a llegar, lo que no sabemos es para cuándo.